La calle se nos respeta, amor es amor y que nadie se me... Bienvenidos a Talk News Ok. La cantante de Ana Paola es tendencia en redes sociales, luego de lanzar su canción Tecuy Ya, con fuerte mensaje de apoyo a la comunidad LGBTQ+. La talentosa cantante de Ana Paola celebró su cumpleaños número 25, lanzando el nuevo éxito musical titulado Tecuy Ya, el cual inmediatamente se colocó entre los favoritos de los seguidores del género urbano, ya que hasta el momento el video original publicado en YouTube cuenta con más de 220.000 reproducciones, en lo cual se pueden apreciar comentarios como Salvaste la cuarentena, hermosa canción, eres lo mejor del aislamiento social, fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación del artista. Sin embargo, la canción tuvo gran apoyo por parte de la comunidad LGBTQ+, ya que la comunidad se siente apoyada por la nueva canción de Ana Paola, ya que también la ex protagonista de élite pide no poner etiquetas a las relaciones entre los seres humanos, ya que el amor es amor. En Twitter, la cantante de Ana Paola no deja de estar en tendencia, gracias a sus seguidores y a muchos integrantes de la comunidad LGBTQ+, que celebran el mensaje de la nueva canción con frases en Twitter como Voy, contigo yo voy, sin religión, sin izquierda o derecha, sé muy bien quién soy, y si me dan hoy, me da igual lo que piensen, amor es amor. Además de otras frases como Celebremos la libertad de amar como queramos, la libertad de poder ser quien eres y que te amen como tal, el amor no tiene límites. Son parte de algunos de los mensajes que se pueden leer en Twitter agradeciendo a Ana Paola por esta canción, así que mil felicitaciones por el nuevo éxito. Recuerda que si te gustó el video puedes regalarnos un like, compartir el video y además suscribirte al canal para recibir más noticias todos los días. ¡Suscríbete al canal!